Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. En este caso quiero hablaros de mi experiencia con un carlino en casa, así que bueno, pues si te interesa, quédate a ver el vídeo. Bueno chicas, hoy quiero hablaros de mi experiencia con tener un carlino en casa. Yo, bueno, desde hace muchísimo tiempo siempre me ha encantado esta raza, me han gustado muchísimo los carlinos, me parecían súper adorables, súper tiernitos, súper achuchables. Y bueno, pues estas navidades tuve la oportunidad de tener uno, en concreto, bueno, pues mi chico me regaló un cachorrito de carlino. Y bueno, pues desde entonces estamos viviendo una experiencia un poco, bueno, fantástica, porque es una raza de perro súper cariñoso. Pero, no sé, si siempre necesitas estar acompañado es la raza ideal, porque ellos también necesitan de una persona que esté siempre con ellos, que les dé compañía y ellos a la vez pues dan esa compañía, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que yo haya hecho este vídeo contando mi experiencia con un carlino es porque, bueno, yo no me había informado para nada de la raza, simplemente me gustaba y bueno, pues decidimos tener uno. Y bueno, pues la experiencia me ha hablado o me ha hecho ver que, bueno, es una raza un poco complicada. Es complicada porque, bueno, son perros con una piel muy sensible y prácticamente desde que tenemos a Chloe, pues ha sido estar siempre de veterinario con ella. Y bueno, pues al parecer ha tenido y está teniendo todos los tipos de enfermedades de piel que puede tener un perro. Si mal no recuerdo, llevamos como seis meses con problemas de piel. Visitas continuas al veterinario, empezó con sarna. La sarna tiene un nombre que suena muy mal. Normalmente las sarna simplemente son ácaros que viven en la piel de todos los animales, lo que pasa que en algunos de ellos a lo mejor al tener las defensas bajas o simplemente por eso, por tener una piel muy sensible, pues se desarrollan con más facilidad y hacen que tengan calvitas. Sobre todo empiezan a tenerlo por la zona de los ojos, del hocico y, bueno, empiezan a tener calvitas. Se le empieza a caer el pelo y se le enrojecen esas zonas en las que se le está cayendo el pelo. Para ello, pues bueno, hay que pincharlos una vez en semana durante un mes. Y, bueno, pues se le hacen para averiguar si tiene sarna, pues se le hace una especie de, bueno, una especie no, un raspado en la piel. Se le van a dar un poco de piel y, bueno, a través del microscopio el veterinario ve si tiene efectivamente esos ácaros, ¿no? Y, bueno, ya a partir de ahí, pues se les pincha y a partir de un mes ya esos ácaros han tenido que morir y a partir de ahí es cuando empieza a crecerles el pelo nuevamente. Bueno, Chloe terminó con la sarna y al poco tiempo empezó otra vez a tener calvitas, pero esta vez esas calvitas no estaban enrojecidas. Entonces, bueno, fuimos otra vez porque yo pensaba que sí, que la sarna se había prolongado, que no se había curado, pero no. Al parecer ahora tenía mala secia. La mala secia también es una especie de hongo, virus, una cosa así, que lo que hace es que se le cae la piel, perdón, que se le cae el pelo también, pues por las patas, por la cabeza, incluso a Chloe empezaron a salirle en las calvitas una especie de como de puntos negros que aún lo sigue teniendo, pero que si tú le tocabas pues como que se le caía, ¿no? Si le quitabas como cualquier persona se puede quitar un punto negro, pues a ella igual, ¿no? Entonces, bueno, la excusa de esta veterinaria fue que efectivamente se estaba curando de la mala secia y claro, pues su piel la estaba expulsando de esa forma, el parásito o la bacteria o lo que fuera eso, ¿no? Bueno, para ello teníamos que bañarla con un shampoo especial durante un mes, dos veces en semana. Esto es un poco complicado porque bañar un perro dos veces en semana, la primera semana bien, luego ya a lo mejor... Ella sí porque le tocó en verano y a ella le gustaba, ella se metía sola en la bañera, pero es un poco trabajoso, ¿no? Y bueno, corrimos la suerte de que era en verano y que se secaba muy rápido y que, bueno, ahora en invierno no está siendo tan fácil. Pues una vez ya curada la mala secia, porque se le hizo ya desesperado, fuimos al veterinario nuevamente porque las calvitas no se volvían a poblar de pelo y entonces pues lo que tuvimos que hacer es llevarla otra vez. Le hicieron un cultivo, la piel, para ver de todo lo que podía tener, pues costó una pasta y no ha tenido hongos, parecía que ella no tenía nada, pero la perra seguía teniendo cosas. Entonces, bueno, pues desesperado le han pinchado corticoides y pues ya cansada, ya casi que la veterinaria también nos notaba un poco el cansancio, el cabreo de por qué la perra no se curaba, pues decidimos también cambiarle el pienso a un pienso hipoalergénico, el cual el paquete costaba pues alrededor de unos 24 euros los dos kilos, que a mí sinceramente pues se me hace bastante caro. Pero bueno, parecía que se estaba poniendo un poco mejor la primera semana y tal, pero bueno, a la segunda semana empezó otra vez a caerse el pelito y sobre todo lo que es el hocico fatal, enrojecido, como granitos, ya esos granitos se le han convertido en pústulas, en fin. Un horror de... de todo, ¿no? De enfermedades y todo. Así que ya después de esto digo, mira, hay que cambiar de veterinario porque esta persona llevamos como unos seis meses yendo todos los meses un montón de veces y no nos soluciona la papeleta para nada, ¿no? Entonces pues hemos cambiado de veterinario y ahora hemos ido a otra persona en el que, bueno, ha sido muy clara con nosotros. Nos ha dicho que esta raza y la raza buldo francés, bueno, todas estas razas que suelen tener muchas pliegues en la piel, tipo carlino, tipo buldo francés, tipo, bueno, pues estos animales tienen la piel muy, muy, muy sensible y todos alguna vez en su vida tienen este tipo de enfermedades. Yo voy y me pego en las pechas de llorar porque, bueno, tendrán las enfermedades, pero yo aquí en el barrio veo a carlinos, que hay bastante, y a ninguno los veo nunca enfermos, ¿no? Entonces digo, no sé si es que esta persona también se está quedando conmigo, no lo sé, ya creo que un poco también es el desesperamiento, ¿no? De estar gastando mucho dinero en intentar curarla, no se cura, cada día que pasa tiene algo peor y, bueno, pues ya ayer Chloe tenía lo que es el hocico ya con granitos de pus, las patitas le estaban sangrando y yo, pues enferma ya porque no podía haberla. La llevamos nuevamente al veterinario y esta semana hay que llevarla nuevamente, pues todos los días. Antes la estábamos llevando lunes, miércoles y viernes y ahora las vamos a tener que estar llevando todos los días para que le pinchen corticoides. Seguimos bañándola con el champú este especial y ahora parece ser que se le está aliviando un poco todas esas llaguitas con talquistina. Creo que todo esto que se le empeora por la humedad de Málaga. También todos los pliegues, al tener una piel tan sensible, si concentran humedad o está en zonas donde la humedad es bastante fácil, hay bastante humedad, pues eso hace que proliferen hongos y demás y claro, a una piel sensible le das todos estos ingredientes y tenemos enfermedades de este tipo. Ella anímicamente está bien, ella es feliz de la vida, duerme su siesta, juega, corre, ladra, no se le ve triste, pero bueno, a mí me afecta bastante verla así y bueno, pues he puesto esperanzas nuevas en este nuevo veterinario que espero que la pueda curar y bueno, pues me apetecería enseñarosla porque yo, bueno, en mi desesperamiento siempre intento buscar también información en internet y bueno, casi nunca encuentro nada de exactamente como lo tiene ella, ¿no? Y bueno, pues creo que a lo mejor mucha gente puede estar en este lugar, en, perdón, en esta situación en la que, bueno, pues tenga un animal en el que esté invirtiendo mucho tiempo, mucho cariño, por supuesto, y mucho dinero y entonces, pues, quiera saber un poco más. Yo, ya os digo, intentaré si verdaderamente vemos mejoría pues puedo hacer otro vídeo y para tranquilizar también a aquellas personas que se encuentren en la misma situación y por supuesto, si os encontráis en la misma situación que yo pues me encantaría que me dejarais vuestros comentarios y vuestra historia abajo en comentarios y bueno, quiero enseñaros un poco cómo está Chloe. Bueno, ahora está dormida y tiene la carita, pues, llena de talquistina porque es lo que ahora mismo le está aliviando. La pancita, pues mira, ya estáis viendo ahí las patitas cómo las tiene. La carita que tiene bastante mal lo que es la parte de abajo también. Las patitas, pues, las tiene fatal. Sé que no son imágenes agradables pero yo creo que a personas que estén en la misma situación les reconfortará saber que no solamente es su situación la que... o su perrito, el que está enfermo que es normal que esto pase en este tipo de perros que está dormidita que te quiero, mi gorda que pasa en muchos perros y que, bueno, que a mí me han asegurado que se va a curar. Me está costando seguir el vídeo porque es un... un tema que me afecta un poco y, bueno, pues deciros que si tenéis una situación parecida me encantaría que la comentarais en la cajita de información y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!